Hola de nuevo, en esta sesión vamos a solucionar el pseudocódigo para la situación de cuál de los dos números es el mayor vamos a comenzar con la instrucción algoritmo y un nombre para nuestro programa compara dos números ahora voy a definir mis variables en este caso yo estoy ocupando a y b como valores de entrada pero además voy a ocupar la m para guardar cuál de los dos números es el mayor no olvidemos también que debemos definir el tipo de la variable que vamos a utilizar en este caso va a ser entero, punto y coma continuando voy a escribir un pequeño mensaje para indicar que está haciendo nuestro programa, mi programa coloco comparación de dos números escribo además una pequeña instrucción para solicitar el valor de a así que digo dame a o el primer número leo ese valor de a y lo voy a guardar en esa variable ahora voy a copiar y apegar para reemplazar dame a por dame b y leer a por leer b una vez que tengo los datos para trabajar puedo comenzar a trabajar con mi condición en este caso voy a escribir si y luego la comparación si a mayor que b entonces que se haga lo siguiente voy a decir que m o el mayor va a ser a punto y coma si no entonces que se haga el mayor o m el mayor sea b punto y coma aquí terminamos nuestro condicional por eso vamos a escribir fin si y ahora voy a escribir un mensaje en pantalla mostrando el resultado así que el mayor es esa sería la cadena el mayor es y la variable que tiene asignado el número mayor es m punto y coma llegamos al fin del algoritmo y vamos a probar no sin antes guardar así que voy a dar guardar como y coloco mayor de dos números voy a aceptar y ejecuto mi programa y ejecuto mi programa veamos como funciona bien vamos correcto ya me está solicitando el valor de a voy a colocar un 4 y para b voy a colocar un 2 ahora ya me está indicando que el mayor es 4 eso es correcto vamos a verificar ahora con un valor de a menor que b 4 para a y para b le vamos a dar el 8 aceptamos y me está diciendo que el mayor es 8 con lo que comprobamos que nuestro programa o pseudocódigo funciona de manera correcta y con esto terminamos este primer ejemplo con pseudocódigo chau chau chau